La guerra contra nuestros pueblos indígenas dura ya más de 520 años. El capitalismo se nació de la sangre de nuestros pueblos y a los millones de nuestros hermanos y hermanas que murieron durante la invasión europea. Hay que sumar los que murieron en las guerras de independencia y de reforma, con la imposición de las leyes liberales durante el porfiriato y en la revolución. En esta nueva guerra de conquista neoliberal, la muerte de nuestros pueblos es la condición de vida de este sistema. En las últimas décadas, miles y miles de nosotros hemos sido torturados, asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender nuestros territorios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra vida misma. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia, son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!